Bueno, y hablando de gente que ha luchado por mejorar nuestra sociedad, bueno, estamos con una histórica en la lucha por los derechos humanos y sobre todo por los derechos de las mujeres. Fue fundadora ya por el año 85, saliendo de la dictadura de cotidiano mujer. Estoy hablando de Elena Fonseca, es un gusto que estés acá, bueno, declarada ciudadana ilustre en 2016. Y bueno, hoy te convocamos porque queríamos hablar justamente, es el mes de marzo, se habla mucho de las mujeres y a veces no se habla tanto de las mujeres en la vejez. Bien, acá tenés una verdadera. 91 años. Una de carne y hueso. Bueno, comunicadora, 18 años, el programa radial Nunca en Domingo, que fue podcast hasta ahora, hasta diciembre. Sí, sí, hasta diciembre. Impresionante. A mí me gustaría arrancar quizás desde un plano, no sé si, viste que a mí me gustan como las cosas megas como filosóficas y todo algo, pero hablar de la vejez, ¿qué encierra la vejez cuando hablamos de la vejez? Así nomás, eso, que conteste. Así empezamos. No, porque viste, me imagino que podríamos estar todo el programa hablando solo de ese concepto, de lo que es vejez, qué entendemos por vejez y qué es la vejez. Bueno, entonces vamos a empezar de cero, no de cero años, sino de cero vejez. ¿En qué edad? Y voy a hablar de las mujeres porque los hombres son muy parecidos, ojo, tienen las mismas problemáticas, pero de otra manera, son diferentes. Bien. Entonces, hablo de las mujeres viejas, y la primera pregunta es, ¿cuándo se empieza a ser vieja? Y la segunda es, ¿quién te lo dice? Y la tercera es, ¿cómo te ves tú? Entonces, entre esa dicotomía de, ¿quién te dice que sos vieja? De repente, a los 30 años, un hijo tuyo te dice, ay, mamá, tenés una ruga, ¿verdad? Y que sos vieja, no, no, está bien, ahí tenés la seguridad de que no sos todavía. Pero ponele, creciendo un poco más, ¿cuándo sos vieja? Cuando te empiezan a tratar como vieja. Y ahí empieza la sutileza entre la dignidad de un ser humano que te creíste siempre, como todos seres humanos, que viven con su entidad, con su personalidad, con su persona, y de golpe alguien le dice, sos diferente. Y no sabés bien de qué se trata, vos te sentís bien, te sentís normal, y la edad cronológica es que tenés tantos años. ¿Y quién dice que a esa edad podés tener que ser vieja o viejo? Entonces, bueno, ahí viene la edad cronológica, que es una, la edad fisiológica, que es otra, si sos sana, mejor que mejor, si tenés alguna plata, mejor todavía. Y después viene la edad, que yo le llamo, o se puede llamar, del bienestar subjetivo. La edad que tú mismo te haces. ¿Y entre quiénes? ¿Por qué hay esa dicotomía que dije al principio? Porque la sociedad no te devuelve nada lindo. Empezás por los cuentos de hadas, seguís por, bueno, Blancanieves, etcétera, etcétera. Todas son horribles, madrastas perversas. El espejito ese famoso de Blancanieves te devuelve vieja, fea, mala, y todo. Siempre con notaciones negativas. Siempre. Y no solamente los cuentos de hadas, es decir, las novelas, históricamente todas las novelas del siglo XIX en adelante, o XVIII, tienen una mala impresión, las celestinas, ni te cuento, fea, mala, sucia, fea. Hay una cultura de idealizar la juventud. Claro, absolutamente. El reino de la juventud, que tampoco sé dónde empieza, bueno, si empieza a los 30 años, dicen, ¿no? Bueno, pero está bien lo que decís es eso. Entonces tenemos lo que la gente nos devuelve y lo que nosotros sentimos. Y en esa lucha está todo lo que se llama la educación para la vejez, porque eso no se empieza... Tú has dicho que es imprescindible que exista una educación para la mujer. Porque, ¿sabes qué pasa, Noelia? No se empieza a los 80 años, o a los 70, o a los 60. Se empieza desde que empezás a ser una persona, un ser humano en la sociedad, tomás decisiones. Sos más independiente o acatás todo lo que te dicen, porque... Y a las viejas nos dicen muchas cosas que no hay que acatar, ¿no? Que nos vistamos de esta manera, que seamos tranquilas, que no salgamos de noche porque hay miedo, pero que no salgamos... En fin, hay una cantidad, una acumulación de mandatos familiares a veces, otras veces no, pero de la sociedad. Yo quiero rescatar lo que decías al principio, que me parece que está bueno para desarrollarlo, que bueno, no es lo mismo la vejez del hombre o la vejez de la mujer. Hay como unas diferencias ahí. Me gustaría como profundizar... No, pero justamente no voy a hablar de los hombres porque no los conozco tanto. Claro, claro, claro. Sé que tienen otras características, pero hay que estudiar, ¿no? Yo, con las mujeres, estudiamos esto. Y como te digo, tenés que empezar temprano porque no se sabe cómo ser vieja de golpe. Te lo tenés que... Las mujeres son más longevas que los hombres. Además eso, pero... Tú, preparate, digo, tenés tiempo para prepararte, para educarte, para ir a la universidad de la vejez. No, porque de verdad es una cosa que se va desarrollando. La vejez está acosada por todas esas cosas que les digo, las sabemos, ¿no? La prensa, tenés que ser 60, no, 90, 60, no sé si la medida es al revés, pero bueno. En todo caso, de una medida... 90, 60, 90. 90, 60, más bien, al derecho. Pero después está la que vos misma te creaste, porque también tú sos una mujer, fuiste niña, fuiste joven, etc. Con todos los problemas y con todos los oídos a esa versión que nos va dando la sociedad. Y las mujeres tenemos, tenemos culpas en cantidades, cuanto más viejas más culpas, tenemos miedos, tenemos... Los mandatos esos nos dan miedo, porque sí, porque te dicen, no, no salgas, ¿no, querida? No, después de las seis de tarde, ¿cómo que te van a robar, te van a matar, te van a qué sé yo qué, a empujar? Bueno, entonces, entre esos mal datos, entre esos sí, mal datos de la sociedad, descubrís que hay otras cosas. Por ejemplo, la soledad, que es una mala consejera, y más para las mujeres viejas. Lo que pasa es que las mujeres, yo no sé, de experiencia así, más joven también, pero tenemos una alegría muy grande con la amistad entre mujeres, ¿no? Nos reímos, las viejas nos reímos a carcajadas de nosotras mismas, de las otras, yo qué sé, pero con alegría. Y bueno, a veces no son cosas muy lindas, yo qué sé, mirá esta coja, rompió la pata, pero salió adelante porque peleó. En fin, todo eso forma parte. Justo hablabas vos, ¿no?, del tema de que las mujeres que cultivamos como bastante la amistad, en la vejez también, pero hay un tema, y que vos hablás de que muchas veces en la vejez es tabú, y que no tiene que ser tabú, y es la cercanía de la muerte. Bueno, la muerte es tabú, de la muerte hablamos todos. Sí, es cierto, la muerte es tabú. La muerte está lejos, nadie dice, yo me muero, yo me morí, mejor dicho, yo me muero sí, pero yo me morí no. Entonces no podés usarlo en primera persona. La muerte siempre te dan, otros te dan la imagen. Y es un hecho abstracto, en todas las cabezas, en ojo, no solamente en la vejez, pero la muerte es un tabú, no se habla. Viste que dicen, se nos fue, o el mal se lo llevó, como cosas variadas para no decir, se murió. Julián y todos se murió. Porque a veces, claro, en lo que hablabas de la amistad, las más longevas, muchas veces empiezan a sufrir esas ausencias. Sí, sí, eso sí. Y hay que saber superarlo, porque, y la muerte puede, yo no quiero edulcorar la muerte, ni el dolor, menos que menos. Pero la muerte puede ser, en la vejez, cuando viviste toda una vida, puede ser una, bueno, no te digo que es un percer, pero puede ser algo bienvenido, que, que, qué sé yo. Se acepta un final, ¿no? Yo estoy a favor de la eutanasia, por ejemplo. Y hay momentos que la gente, bueno, ya está, no quiere vivir más, y bueno. Bueno, ahora está, ¿no? En el parlamento. Está por presentarse la ley, sí. Sobre, hablando de tabúes, y retomando también, creo que también la sexualidad en la vejez, a veces es como un tabú, ¿no? Sí. Como que no se habla, como que algo que no sucede, ¿viste? Ah, no, es como... A veces no. Y sobre todo en las mujeres, me parece, capaz que estoy equivocada, pero me parece como que... Sí, 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 por supuesto, por supuesto. La mujer después de terminar de edad, ¿se le terminó la vida sexual? Claro, como si la sexualidad fuera algo pasajero. Primero lo tenemos desde que nacemos, un bebé tiene sexualidad, y una vieja también, digo. Y hay diferentes formas de acercarse, no quiero inventar todas esas publicidades, desde los viejos bailando contentos porque usan pañales, por ejemplo, cosas de esas. No, no lo grotesco, sino una forma de placer, una forma de deseo que produce felicidad, produce bienestar, produce alegría. De repente, otras cosas que no son solamente la sexualidad directamente, produce... Placer. Produce placer y produce erotismo también. Claro. Este, no solamente la sexualidad física, pero también está incluida, por supuesto. ¿Y por qué no? Total. Uruguay es un país envejecido, ¿cómo se trata a los viejos en Uruguay? Muy mal. Mirá, hay una frase de una psicoanalista inglesa que dice, hasta que no se termine la vergüenza de ser viejo o vieja, no va a haber una posibilidad de una vejez oficial, de una vejez política, de una vejez respetada. Y eso es de todas, eso ahí no hay una que diga, sí, está bien, eso tiene que ser colectivo, es una construcción social. Una vergüenza a la vejez. Sí, y es así. Porque yo dije hace un rato que hay momentos en que te tratan diferente, y es verdad, pero muy diferente y muy, ¿cómo te voy a decir?, indignamente, ¿no? Yo cuento yo esta anécdota como muestra. Fui un día, me había caído, me había roto un hueso, y fui al médico con mi hija, porque me llegó en auto. Bien. El médico muy bien, me atendió muy bien, me sacó la radiografía, y cuando vuelve con la radiografía, le hablaba a mi hija. Mire, su madre tiene esto, y yo, ahí, me dio mucha rabia, ¿no? Yo le dije, doctor, ¿quién es la enferma, ella o yo? Porque me dio mucha rabia, mucha vergüenza, me dio. Eso. Entonces, la dignidad es algo que es intrínseco a una época. Después cada uno se maneja en su vida como le tocó. Pero la dignidad del ambiente donde vivís, el trato digno, es imprescindible. Y en las residencias que hay en Uruguay, muchas, tratan de una manera muy, como muy juntas, ¿no? Todo, hoy se hace esto, hoy se come, hoy se ve televisión con esto. Y de repente... Como si fuera una masa. Como si fuera una masa y como sintieran la misma cosa, ¿no? Entonces, yo creo, bueno, es muy difícil, ojo, reconozco que es súper difícil en una residencia donde hay muchas personas que se tengan esas particularidades. Pero se puede intentar. Porque además, y eso lo que vieron los argentinos, muy interesante el artículo, hablando justamente de las residencias de las casas de salud, o como se quiera llamarle, que en el fondo inhibe los derechos humanos de esas personas. Porque, por ejemplo, no reconocen la sexualidad, como vos decías. No reconocen la creatividad. Por ejemplo, puede ser que haya una persona que a ellos le guste empezar a tocar piano, no sé, o otra cosa. La creatividad existe, tenés, si estás, mientras estés viva, puede existir. Entonces, es algo que nadie protesta, que también es otra cosa para enseñar en la escuela. En la escuela de viejas, hay que enseñar eso. En la escuela de viejas, o en la escuela desde la infancia, digamos. Sí, mucho antes, ¿no? Por eso, mucho antes. A pesar de la educación, el respeto. Capaz que tengo una idea anacrónica y eso, pero hubo otra época donde eran más respetados los viejos, ¿no? Sí, pero... O no, o no es así. No, porque después está el otro trato de la infantilización. Ay, querida, vení por acá, vení, que no, cuidado, te infantilizan como si fueras un bebé, una persona. Entonces, creo que los viejos de antes aceptaban un rol en la sociedad que era una vieja tranquila, que no metía líos, que no tenía... Si no, no funcionaba. O sea, había un rol que tanto los niños... Lo de la vieja sabia o la vieja chocha, eran casi lo mismo. Había una y otra, la vieja sabia, a veces existía uno. Pero bueno, es cuestión de saber lo que te va a pasar. Y no centrarlo tanto en los remedios y en las enfermedades que, por suerte, hay enfermedades imposibles de detenar. Bueno, horrible, pero no me refiero a eso. Yo quería ir, perdón, un poquito a la historia reciente y a lo que fue la pandemia, ¿no? Y el tema de la vejez en la pandemia y estas ideas de, bueno, cuidemos por acá. ¿Qué pensás de cómo se desarrolló? No, pienso muy negativamente porque pienso que prefirieron cuidar la vida, pero no cuidar el bienestar. Y la calidad. Muchas personas decían, yo quiero ver a mis hijos a riesgo de que me contagien, pero no puedo morirme porque tengo 94 años y me voy a morir mañana o pasado. No tanto da y preferían tener ese riesgo. Estar cerca de la... Pero elegían eso. Claro, la misma. Entonces, bueno, ahí no, se hizo tabla rasa, todas sin ver a nadie, todas sin no sé cuánto, durante un año. Y creo que hubo muchas consecuencias, ¿sí? Depresiones, etcétera. Bueno, físicamente también el tema de no poder salir, ¿no? Por eso, todo. La gente que, yo qué sé, los viejos que iban a los clubes o salían a caminar y en un momento que ni siquiera se podía salir a la calle, que el físico, desgraciadamente, sí, lo siente más que un cuerpo joven. Obvio, obvio. Tal cual. Vos también hablás de la vejez como un momento de liberación. Sí. ¿No? Como que hay que tomarla de esa manera. ¿Cómo sería ese concepto? Bueno, primero estás sola, por lo general, ¿no? Se han muerto tus allegados o tus hijos se han ido, es decir, que lo tenés. Y entonces es un momento, siempre que tengas subsistencia, ¿eh? Ojo, estoy apartando cuidadosamente a la parte económica. Sí, claro. Y lo de las ollas que veíamos recién, ¿no? Ese es otro tema. Primero es ese tema. Pero no, la vejez tiene muchos encantos. El tiempo libre, por ejemplo, poder saber lo que quieras, o poder salir a caminar, o poder plantar cosas y saber que crecen. Que son miles de cosas que uno se puede imaginar que hay que encontrarlas. Porque el deseo no es ejercer el deseo, sino tener un deseo. Saber que algo te gusta, te fascina, te produce placer. En esto de la escuela de la vejez, ¿qué materia sabrían? Todo es eso que estoy diciendo, querido. Todo es esto. Aprender a ser vieja. Y que va a pasar eso. Y que no veas a la vejez como una enfermedad, que es lo típico. Muchos jóvenes dicen, entonces, está vieja, está. Ya hay que decidir qué hacer con ella. Sobre todo con ella, con los hombres que eran más. Cuidado. Los hombres son varones y tienen sus prestigios de los que no se bajan tan rápido. ¿Qué más quieres saber? No, no, no. Hablamos porque te he escuchado hablar también del tema de la vejez, la abuela, la típica abuela, ¿no? La vejez de la que cuida, ¿no? Que es también como una estigmatización de la vejez dentro de la familia muchas veces. Sobre todo en las mujeres, ¿no? La abuela. La abuela vieja, la que vos decías antes, que estaba integrada en la familia y todo eso, pero hacía todos esos roles. Entonces, tú ahora cuidás a los chicos, a los niños, yo qué sé. Y la abuela no tiene necesidad, justamente es un tiempo de repente más libre para poder hacer lo que quieres, jubilada, que tiene sus momentos de placer, de eso, de autonomía. En el fondo es autonomía y la autonomía es algo que se consigue, no te lo regalan. La autonomía es económica, es de vivienda, es una cantidad de cosas, pero eso lo tenés que conseguir tú. Y ahí viene la escuelita que viene. Universidad, más bien, vamos a decir. Bueno, yo hablando a veces con, más en el ámbito de la cocina, lo voy a traer por un lado, pero también se da con muchas abuelas que decían, ah, que mi abuela que cocinaba, que cocina para toda la familia, que no sé qué. Pero que en verdad, al final nadie preguntaba si la abuela quería cocinar o algo, ¿no? Eso estaba ahí en el lugar. Estaba como loca, claro. La abuela quería estudiar o hacer otra cosa o tenía otros sueños, pero ya estaba dado. Y esa cosa de romantizar a la abuela cocinando todos los domingos para todos. Sí, pero tampoco, sí, lo que decís está perfecto. Nadie se pregunta si esa abuela tenía ganas de cocinar para once ravioles o lo que fuera, que además los hacían a mano. Pero también hay una recompensa en todo eso, ¿eh? Es muy lindo cuidar a los hijos, es muy lindo. Digo, si fuera justo, si fuera en la justa medida. Total. Cocinar también es muy lindo. Solo ese rol, ¿viste? Pero claro, solo ese rol. Como que quedara solo ese rol, ¿viste? Solo cuidara a los niños y para eso nacieron las mujeres y punto. Y mucha gente, te aseguro que todavía lo piensa. Sí, sí, clarísimo. O bueno, no, mi madre en verdad nunca nos cocinó, hay que horrible. No, pero mi hija no nos cocinaba, pero porque de repente estaba estudiando, estaba haciendo un montón de cosas, salía a laburar, no estaba en casa. Y no es que era una mala mujer o una mala madre. Bueno, ahí está la culpa que todas mujeres tienen. Mi madre no es la típica abuela, ¿viste? A veces te tenés conocidas que decís, ay, con la gente, bueno, mi madre no es la típica abuela. Pero como que algo, como que fuera malo. Perversa, claro. Esa es perversa, está en la línea de los madrastas o de los enriquecuentos. Aunque sea todo lo contrario, ¿no? Claro, claro, total. Vos hablás de que a qué desobebecer. Eso es bueno. Eso sí que se impulsa de más joven, ¿eh? Ahí tenés que tener tu autonomía, que no te griten en la clase, que las universidades no sean de acoso, que todas esas cosas también se manejan a una edad temprana. No solamente de vieja te van a hacer daño o a lastimar de alguna manera. Y bueno, después está el premio a todo eso. Está el costo, porque sos diferente, porque haces cosas, y eso es como mi madre no cocinaba, por ejemplo, todas esas cosas que dicen y te dicen que es raro, o por qué, que mala mujer. Pero tenés el premio de que su madre hizo lo que quiso, o lo que pudo, y se manejó. Y ese es un premio, ¿no? Un beneficio que además le va a durar toda la vida. Elena, muchísimas gracias por haber estado. No sé que no taponarles. Pero se lo compré, porque eso me gustó, pero no, yo me estoy muy nervioso. Siempre fui un mal estudiante, pero bueno, espero haber aprendido algo. Tuvo mucho más, mucho más. Así que, ella pasó de curso. Yo me lo llevé, bueno, está bien. Elena, muchísimas gracias, de verdad, por haber estado acá. Gracias por haberme invitado. Esta idea en el mes de marzo está muy bueno, pensar en la vejez. Exactamente. Y bueno, y muchas gracias por, bueno, todos tus años luchando por los derechos humanos. Bueno, eso es un gran conjunto que hicimos en Cotidiano desde el año 85. Y la verdad que cuando ves para atrás, hay cosas muy buenas que se consiguieron y que hoy existen. Y que estamos en la ley contra la violencia doméstica, que después se cambió, etc. Pero fueron como conceptos nuevos que se fueron instalando en nuestra sociedad. Y hoy decir crimen pasional es muy difícil. Porque ustedes fueron las encargadas de comunicar eso desde el lado de las mujeres también, ¿no? Y de tratar de ir cambiando las cosas que estaban estereotipadas. Muchas gracias, Elena, por haber estado de acá.